Hola amigos, quiero presentarles una partida muy interesante, jugada entre Winawer y Steinitz en 1896 y en la que vamos a ver un gambito central. Esta partida comenzó con E4, E5, D4, desafiando el centro, las negras aceptaron y capturaron en D4, dama por D4 y caballo C6 atacando la dama. La dama se retira, se coloca en E3, las negras aprovechan para desarrollar su otro caballo a F6, caballo C3 y en esta ocasión las negras jugaron al fil B4, clavando al caballo con el rey de las blancas que aún no se ha enrojado. Al fil D2, clavando el caballo, las negras aprovecharon y enrocaron en corto y las blancas a su vez enrocaron en largo. Luego del enroque, se viene la jugada torre E1, lógicamente tratando de aprovechar el ataque que ya hay del caballo de F6 sobre el peón de E4 y amenazando con capturar el caballo de C3 y ganar un peón en el centro. Aquí, lógicamente, se nos va de las manos la jugada F3 para proteger el peón, pero en esta ocasión Winauer, que conducía las piezas blancas, optó por la jugada al fil C4, desafiando a las negras a que capturaran el peón y fue lo que hicieron. Las negras capturaron el caballo de C3 primeramente, las blancas recapturaron y caballo por E4. Debo decir que aquí, capturar de torre sería un error, puesto que una vez que se haya hecho el intercambio de piezas, las negras van a perder una pieza y, claro, este análisis lo podéis hacer en casa. A mí esta interfaz no me permite realizar todo tipo de movimientos y lo podéis comprobar que capturar con la torre va a ser un error. En este caso, pues, el caballo desde E4 está controlando bastantes casillas, está amenazando F2, está amenazando el alfil de C3 y a la vez está amenazando por rayos X alguna jugada a la descubierta que va a dejar a nuestra dama atacada. Así que, Winauer optó por dama F4, poniendo presión sobre la casilla de F7 y en esta ocasión las negras prefirieron retroceder con su caballo hasta F6. No se aventuraron a capturar en C3, que podría haber sido posible, pero es una jugada que tampoco es recomendable, puesto que las blancas podrían, en este caso las negras, perderían la calidad luego de alfil por F7. Bueno, se retira el caballo negro, las blancas aprovechan para desarrollar el otro caballo, el único caballo que les queda, hasta F3. Las negras juegan D6 y caballo G5. Caballo G5 poniendo presión sobre el peón de F7 nuevamente, que está siendo muy popular este peón en la partida. Las negras sacan su alfil de casillas negras a defender el punto de F7 y están invitando a las blancas a capturar y a simplificar en la posición, puesto que ya tienen un peón de ventaja. Las blancas no aceptaron el cambio y llevaron su alfil hasta D3. Y ahora decir aquí que cualquier jugador muy principiante puede verse tentado a ganar un peón, otro peón aquí, y eso sería un error, puesto que ese peón, ese alfil quedaría encerrado luego de la jugada B3. Tendrían que cambiar el alfil por dos peones y ese tipo de jugadas, lógicamente, no debemos hacerlas. Una vez que jugamos alfil de tres, las negras jugaron H6. H6 para desalojar y echar al caballo de la casilla G5. Y Winauer nos echó para atrás y jugó H4. H4 es una jugada, a mi modo de ver, es una jugada ya que no está del todo bien pensada, es una jugada dudosa, que da la oportunidad a las negras a ganar ventaja en la partida. Pero que una vez que hacemos este tipo de jugada tenemos que analizar y calcular muy bien, puesto que comer un caballo o un alfil que se encuentre en este tipo de posición, abriendo una columna para el ataque, del contrario, pues no siempre es del todo recomendable. Y fue lo que hizo Steinitz, que no se comió el caballo de inmediato y prefirió la jugada caballo D5. Caballo D5 atacando a la dama y atacando al alfil de C3. Y ante esta jugada Winauer dio un jaque en H7 y lógicamente este rey no puede venir a F8, puesto que una vez que capturemos el caballo con el caballo, en E6 va a quedar colgando el caballo de D5. Tenemos la torre atacando este caballo y lógicamente este alfil no puede ser recapturado con el peón si el rey está en F8, así que tendrían que capturar con la torre y quedaría colgado el caballo de D5, como bien hemos dicho. Así que las negras, estamos hablando de un campeón mundial, un hombre que jugaba al ajedrez de forma muy brillante, Steinitz pues jugó rey H8. Ante la jugada de rey H8, las blancas capturaron el caballo ofreciendo su torre y dándoles en este caso la oportunidad de ganar la calidad. Las negras aceptaron la torre, se comieron la torre de D5 y ante esta jugada pues ya parece que el ataque de las blancas se va diluyendo poco a poco. Las blancas juegan alfil E4 y ofrecen su alfil también para cambiarse aprovechando y jugando con la clavada que ejerce el alfil de C3 sobre el peón de G7. Ahora deben jugar con mucho cuidado las negras puesto que si capturan el alfil, pues lógicamente hay un jaque de caballo comiendo en F7 que puede ser demoledor para las negras. Y ante esta jugada pues pensaron un poco y prefirieron antes de capturar o cambiar nada, aquí es preferible devolver la calidad y comer con la torre. Pero las negras jugaron F6, jugaron F6, estábamos hablando de la clavada que ejercía este alfil y que lógicamente era bastante peligroso. Vamos atrás, es bastante peligroso, por ejemplo, capturar el alfil en primer lugar de torre, una jugada como caballo por la torre. Una vez que el caballo ha capturado, también tenemos la jugada dama por H6, es jaque y en la próxima jugada es mate. Porque el rey solamente tendría la jugada de rey G8. Por lo tanto, Steinitz analizó y prefirió taponar, en este caso bloquear la diagonal del alfil. Y ante esta jugada pues las blancas, claro, no tuvieron otro remedio que capturar el alfil que se encuentra en D5. Y en esta ocasión no capturó con el peón de H, pero sí lo hizo con el peón de F. Y las negras capturaron por fin el caballo que tanto se había ofrecido. Las blancas recapturaron con su peón de H4, H por G5. Y ante esta jugada no se puede capturar este peón con el peón de H, puesto que este peón está clavado por la torre desde H1. Tampoco la jugada dama por G5 no es posible, puesto que el peón de H, como habíamos dicho, está clavado y lógicamente seguiría dama por dama. Así que las negras se vieron ante la necesidad de jugar caballo a E5, tratando de dificultar el movimiento del alfil, la acción del alfil sobre el rey nuevamente. Y las blancas jugaron G6. G6 que está amenazando, puesto que es una jugada que parece que devuelve un peón, insista a las negras a capturar. Pero lógicamente una captura del caballo sobre G6 no resolvería nada, puesto que seguiría la jugada torre por H6 jaque. La única posibilidad para que no fuera mate es capturar con el peón de G, y una vez que come G por H6, seguiría la jugada dama por H6 jaque mate, puesto que el alfil desde negras. Como pueden ver es una partida muy interesante, es una partida que se puede mirar detenidamente. Yo lamento no poder explicar todas las jugadas en su profundidad, puesto que la interfaz no me lo permite. Y sinceramente me disculpo por ello, y quiero invitarlos a que nos visiten y estén con nosotros en el próximo video. Espero que les haya gustado y muchas gracias.